El objetivo de Guatemala nuestra es dar a conocer artesanías de varias comunidades. Esto inició en 1999. Este año cumplimos 22 años. La idea era enseñar que tenemos cosas muy lindas que a veces no las encontramos aquí en la ciudad. Siempre habíamos soñado tenerlo todo el año. UACAMI se une con CEMACO porque es una oportunidad bastante grande de poder vincular comunidades con el mercado. Guatemala nuestra, como plataforma e-commerce, realmente viene a resolver una problemática bien fuerte que surgió durante la pandemia. El sector artesanal y producto hecho a mano es el segundo más afectado dentro del país luego del sector turismo. Ya que ellos, su comercio es dentro de estas etapas de turismo fuerte. Y las visitas hacia sus comunidades, es así como comercializan su producto. Y con esta alianza, con CEMACO, nosotros brindamos esa oportunidad de que un clic desde nuestra casa nosotros podamos tener acceso a productos hechos a mano y que puedan llegar hasta nuestra casa. CEMACO y WACAMI les da una cordial invitación a visitar todos los productos que tenemos en Guatemala nuestra. Ver lo especiales que son productos hechos a mano con una gran calidad y todo lo bueno y especial que tenemos en Guatemala. Y puedan adquirir estos productos para sus propios hogares. CEMACO CEMACO